Noticentro 1 CMI Violencia en el Cauca, un ataque con explosivos lanzados desde un dron, deja 12 personas heridas y un menor de edad fallecido en el corregimiento del plateado. Noticentro 1 CMI obtiene en exclusiva, importante información sobre ocupantes de la caravana de la UNP sorprendida en Antioquia. Noticentro 1 CMI, capturado en zona rural de Buga, alias Lizarazo, presunto cabecilla de grupo disidente de las FARC en el Valle. Supersalud abre proceso a la fidu previsora por la salud de los profesores. Con Luis Atobo Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Las autoridades llevan a cabo una ofensiva militar a esta hora en el departamento del Cauca para dar con los responsables de la muerte de un menor de edad por la activación de un artefacto explosivo. Estiluengas tiene los detalles. Estil, buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues una tragedia que se presenta en el departamento del Cauca, específicamente en zona rural de Argelia, en el Plateado. Allí un menor de edad murió luego de la activación de un artefacto explosivo. Otras 12 personas resultaron heridas por este ataque, presuntamente del Estado Mayor Central de las disidencias FARC. Una tragedia que se presentó en zona rural del corregimiento del Plateado, en el municipio de Argelia, departamento del Cauca. Un menor de edad asesinado por la activación de un artefacto explosivo. Otras 12 personas resultaron heridas cuando, al parecer, se activó un tatuco que cayó sobre una cancha de fútbol, en donde se encontraban practicando deporte en medio de la Semana Cultural y Deportiva en el corregimiento del Plateado. Durante el día de ayer, la madrugada de hoy y en la mañana, se han presentado fuertes enfrentamientos entre disidencias de las FARC, del Estado Mayor Central y el Ejército Nacional. En imágenes quedó registrado el momento exacto cuando se activó el explosivo. Las personas fueron evacuadas en ambulancias. En este video quedó registrado el momento en el que el menor de edad fue atendido por el cuerpo médico, intentando ser reanimado. Repudio y rechazo se ha presentado en el Plateado por este ataque, al parecer, con drones, por parte de las disidencias de las FARC. Ante este nuevo ataque, presuntamente realizado por las disidencias de las FARC, las fuerzas militares incorporaron más hombres en el departamento del Cauca, también artillería y equipos de alta tecnología. Ante la crítica situación de orden público que se presenta en el departamento del Cauca, las fuerzas militares desplegaron una fuerte ofensiva contra cabecillas de las disidencias en ese departamento. El objetivo es neutralizar a alias Andrés Patiño o el Mocho, cabecilla del bloque occidental Jacobo Arenas. También están tras la pista de alias Kevin, cabecilla principal de esta estructura Carlos Patiño, y los criminales encargados de su seguridad. Por tierra y aire se han insertado tropas que tienen la misión de ubicar a estos sujetos. La Fuerza Aérea y la Aviación del Ejército se han desplegado en diferentes departamentos del país, con helicópteros Black Hawk, tropas que están siendo insertadas a lo largo y ancho, especialmente del Cañón del Micay. Por Oscar Eduardo Santobal Noscue, alias Andrés Patiño o el Mocho, se ofrecen hasta 845 millones de pesos de recompensa. Por Anderson André Vargas Uns, alias Kevin, hasta 130 millones de pesos. Estos serían los encargados de los múltiples ataques en el Cauca de la estructura Carlos Patiño, alias Carroloco, alias Zamora, alias Dumar, alias Giovanni, alias Tavares, alias Pablo, alias Manteco, alias Farley, alias Quique y alias Paola. De la segunda Marquetalia, Diomer Cortés, alias Indio y alias Fanor. Por esto se ofrecen hasta 65 millones de pesos por cada uno. En operaciones de combate en el departamento de Putumayo, las fuerzas militares lograron capturar a dos disidentes. A esta hora se les llevan a cabo diferentes operativos de control en la zona. En las últimas horas, las fuerzas militares capturaron a dos sujetos y lograron el sometimiento a la justicia de uno más, quienes, al parecer, las autoridades dicen hacían parte de los autodenominados comandos de frontera de las disidencias de la segunda Marquetalia de las FARC en Putumayo. Los hechos se presentaron en zona rural de Mocoa. En el lugar, los uniformados de la Brigada 26 del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Armada, sorprendieron en flagrancia a los individuos. Portaban tres fusiles M16 calibre 5.56, pistolas, más de 2.500 unidades de munición de diferentes calibres, una granada de fragmentación y material de intendencia. Logra generar un golpe contundente contra la estructura segunda Marquetalia Comandos de Frontera. En la región del Putumayo, quienes se logró o a quienes se le logró recuperar un material importante de guerra, con la cual están generando zozobra, constreñimiento y presión a nuestra población civil. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En la zona de los hechos, el despliegue operacional continúa por parte de las fuerzas militares. Y otra tragedia se presentó en el Tapón del Darién, donde las autoridades panameñas encontraron a 10 migrantes muertos, quienes intentaban ingresar hacia los Estados Unidos por este paso irregular. Una nueva tragedia se presentó en el Tapón del Darién. 10 migrantes fueron encontrados muertos por la crecida de un río. Así lo informaron las autoridades panameñas, específicamente la Policía Fronteriza. En las afluentes ribereñas cercanas a la comunidad de Carreto, en la comarca indígena de Gunayala, se observaron 10 cuerpos de migrantes que fallecieron ahogados producto de una cabeza de agua. No se precisa las nacionalidades de las víctimas. Sin embargo, estas personas estarían intentando llegar a los Estados Unidos por este paso irregular. La delincuencia organizada transnacional a través de colaboradores locales de estas comunidades costeras del Caribe insisten en utilizar pasos no autorizados, poniendo en grave riesgo la vida de estas personas. En este momento, la mayoría de los migrantes que cruzan el Darién son venezolanos, aunque también destacan ecuatorianos, colombianos, haitianos y chinos. Estaremos atentos a las declaraciones del ministro de Defensa, quien estará aquí citado a las 2 de la tarde en el Congreso de la República y quien entregaría declaraciones por la situación de orden público que se presenta en el Cauca luego de esta muerte lamentable de un menor de edad y 12 personas que resultaron heridas. Esto da la información desde el centro de Bogotá. Estig Luengas en Noticentro 1, CMI. Estig, muchas gracias. Y en el Valle del Cauca, la Policía Nacional logró la captura de una importante cabecilla de un grupo disidente de las FARC. Valentina Villegas, buenas tardes. ¿De quién se trata? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues este resultado se logró mediante un trabajo articulado entre varias instituciones de la Fuerza Pública. El capturado ejercía una importante labor criminal en el Frente Adán Izquierdo. En desarrollo del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y los territorios, en un trabajo articulado, el Departamento de Policía Valle, mediante una diligencia de registro y allanamiento en zona rural del municipio de Buga, logró la captura de alias Lizarazo, señalado de ser presunto cabecilla de la Red de Apoyo a la Estructura Residual al servicio de la disidencia del Estado Mayor Central frente a Adán Izquierdo. Este sujeto mantenía una trayectoria criminal de tres años, vinculándose como colaborador de la organización, informando sobre movimientos de la Fuerza Pública, además del transporte y ocultamiento de armamento. Llegamos hasta el lugar donde esta persona se encontraba. Recibió disparos a nuestros hombres de la Fuerza Pública, soldados y policías. Ellos tuvieron que reaccionar y esta persona quedó herida gracias a la reacción policial y de los soldados. Al sujeto le fueron hallados en su poder tres celulares, ocho cartuchos con munición de diferentes calibres, dos armas de fuego y explosivos, elementos ilícitos utilizados por la organización subversiva para la materialización de acciones armadas contra la Fuerza Pública y Población Civil. El implicado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien en las próximas horas definirá su situación judicial. En otras noticias fue asesinado en las últimas horas un reconocido empresario en el municipio de Tuluá dedicado al sector inmobiliario. Una estructura delincuencial del municipio se atribuyó el hecho. Como Javier Soto Velasco fue identificado el reconocido empresario tulueño víctima de un atentado sicarial que acabó con su vida en las últimas horas. Los hechos se presentaron cuando sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta las instalaciones de la tradicional inmobiliaria de su propiedad, ubicada en el barrio Albernia de este municipio, y sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones contra el empresario tulueño. Durante el ataque también resultó herida Diana María Rojas, comerciante y excandidata al Consejo de Tuluá. La Policía Nacional destacó un equipo investigativo, quienes en articulación con la Fiscalía General de la Nación trabajarán arduamente en pro de capturar a los presuntos criminales que participaron en este hecho. También se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quienes aporten información que permita la judicialización de estos criminales. Horas después de darse a conocer el fallecimiento del empresario, la banda delincuencial La Inmaculada se atribuyó los hechos a través de un comunicado en el que señalan a la víctima como una persona dedicada a manejar dineros de dudosas procedencias y aseguran que haría parte de una limpieza social contra focos de testaferratos. Y cambiamos de tema, pues varias horas completa la minga indígena de Cali a las afueras de la Secretaría de Vivienda Distrital en el norte de la ciudad. Denuncian haber sido desplazados de sus territorios y exigen una reunión urgente con el alcalde Alejandro Eder para dar a conocer sus requerimientos. Por el momento aseguran que la manifestación se extenderá durante los siguientes cinco días. El plantón por parte de los indígenas ha ocasionado problemas en la movilidad para los ciudadanos quienes aseguran haber presentado dificultades para desplazarse hacia centros asistenciales y oficinas ubicadas en este sector de la capital Vallecaucana. Y en otra información, fueron incautados estupefacientes avaluados en más de nueve millones de dólares en el Pacífico colombiano. Esta operación fue realizada por la Armada de Colombia en apoyo de una aeronave de los Estados Unidos. Los hechos se presentaron cuando fue localizada e interceptada una lancha tripulada por tres sujetos que navegaba transportando 1.309 kilogramos de marihuana y 28 kilogramos de clorhidrato de cocaína en los límites entre los departamentos de Cauca y Nariño. Con la afectación a estos grupos narcotraficantes se evitó que más de 9,3 millones de dólares ingresaran a las finanzas de estos grupos criminales, además de que se evitó la distribución y comercialización de 300.000 doces de estupefacientes en las calles del mundo. Y nuevamente cambiamos de tema, pues en las últimas horas el Ministerio de Transporte junto a las autoridades locales la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca anunciaron que de manera conjunta están evaluando alternativas para que las rutas del Mío conecten a Cali con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y con el Centro de Eventos Valle del Pacífico durante y después de la COP16 que tendrá lugar durante el próximo mes de octubre. Además anunciaron que también están evaluando la manera de modernizar la terminal aérea del departamento y de realizar el tren de cercanías. Dos proyectos bastante importantes para la movilidad en la región del suroccidente colombiano. Luisa y televidentes, por el momento de la información desde el sur de la capital Vallecaujana Valentina Villegas, Noticentro 1CMI. Valentina, muchas gracias. Y en Magangue, la policía capturó a alias Robertico o Villazón por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Este presunto abusador es sexual, aprovechando la cercanía con la víctima. Era su prima. La llevó hasta una vivienda en el municipio de Magangue, donde cometió todo tipo de vejámenes sexuales con esta menor. Se llenó de valentía y la menor decidió contarle a su madre. La madre denunció el hecho. El presunto abusador fue identificado como Roberto Carlos Villazón Ardila, de 46 años de edad, quien según las autoridades, aprovechando la cercanía y parentesco con la menor de 12 años, mediante engaños la llevó hasta una vivienda donde le practicó los vejámenes sexuales. En Magangue, luego de tres meses de investigación por parte de nuestra Policía Judicial de Infancia y Adolescencia de Bolívar, logramos la captura mediante orden judicial de alias Robertico o Villazón por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Tras el aberrante hecho, la menor de 12 años decidió contarle a su madre que había sido víctima de abuso sexual por parte de su primo. Tras recibir la denuncia por parte de la madre de la víctima, nuestra Policía Judicial inició una investigación que incluyó entrevistas a testigos, un análisis detallado del testimonio de la menor y los resultados de la valoración médica, logrando emitir una orden de captura por el juzgado segundo promiscuo municipal de Magangue. La policía informó que el detenido ya presentaba una anotación por el delito de acto sexual con menor de 14 años. En lo corrido del año se han realizado 32 capturas por delitos sexuales. Y en otras noticias les cuento que luego de la movilización de los taxistas ayer en Cartagena se llevó a cabo una reunión con el alcalde Dumec Turbay. Aquí se acordaron varios compromisos del gremio con el distrito. El primero, la primera petición que tenía el gremio de taxistas era reforzar la seguridad en la ciudad, teniendo en cuenta que son muchos los hechos de inseguridad que se están registrando con este gremio en la ciudad. De igual manera, el distrito también les pidió al gremio cumplir con los compromisos y las medidas que tiene la ciudad con prestación del servicio con los turistas y así mismo con los propios en la ciudad, teniendo en cuenta que son muchas las quejas. Luego de esos compromisos también se acordaron realizar unas reuniones mensuales para revisarlos y así mismo poder mejorar en este sentido frente al servicio en la ciudad. Con esta información me despido. Desde Cartagena, Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. La Superintendencia de Salud inició un proceso por los problemas del sistema de salud de los profesores. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿De qué se trata? Hola Luisa, muy buenas tardes. Recordemos que el nuevo sistema para la atención de docentes en el país inició desde el primero de mayo de este año. Desde ese día hasta el 19 de mayo se lograron realizar o se lograron revisar cerca de 3.000 quejas por parte de los docentes que aseguraban no habían sido atendidos con oportunidad y además se les negaba el acceso al sistema de salud. Recordemos que esos días fueron bastante movidos en la FIDU previsora, en donde varios docentes aglomeraban a las afueras para solicitar los servicios en salud. Pues la Superintendencia de Salud, luego de una medida cautelar que ya había tomado hoy, toma la decisión de abrir un proceso sancionatorio contra la FIDU previsora, la encargada de prestar los servicios o de gestionar los servicios de salud para los docentes. Pues la FIDU previsora, cerca del 80% de las denuncias y de los reclamos realizados por el Magisterio, no lo resolvió con oportunidad, asegura el Superintendente de Salud. Entre algunas de las sanciones que podría recibir la FIDU previsora está una amonestación por escrito, multas incluso, que podrían llegar a los 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, asegura el Superintendente. No se solucionaron de fondo los más de 2.300 PQRs que se habían impuesto a la fecha y donde presuntamente se estarían poniendo barreras administrativas para poblaciones históricamente vulneradas como son niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. De comprobarse este actuar negligente por parte de la FIDU previsora estaría enfrentándose a una multa de hasta 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Otra de las medidas, también dice aquí la Superintendencia, podría ser revocatoria total o parcial de la autorización de funcionamiento. Podrían registrarse cierres temporales o definitivos de varios servicios, incluso en el evento que pueda proceder con estas sanciones podría incluso suspenderse el servicio por parte de la FIDU previsora. También aseguran que se podría remover a los representantes legales y se harían revisiones fiscales sobre este proceso. En otras noticias se agudiza la complicación en medio de la huelga de sindicatos del Ministerio de Trabajo, pues aunque habían llegado a un acuerdo el pasado 2 de julio, nuevamente aseguran los trabajadores el Ministerio de Trabajo incumplió. Lo que respondió el Ministerio de Trabajo es que las órdenes, por ejemplo, de pago de los días no trabajados se realizaron. Sin embargo, lo que necesitaba el Ministerio era esa firma de compensación por parte de los trabajadores para poder pagarle esos días no laborados. Recordemos que son cerca de dos meses los que ya cumplen la huelga del sindicato o los sindicatos del Ministerio de Trabajo. Pues se agudiza la situación porque ayer no se pudieron reunir con el Ministerio o con una persona que, aseguren ellos, tome decisiones por parte del Ministerio de Trabajo y por eso la huelga se mantiene. Le hacen una propuesta específica a la ministra del Trabajo que es la siguiente. Son puntos económicos como la bonificación, que ya estaba lista el decreto, pero sin razón de la noche a la mañana desaparece, como la bonificación para los inspectores municipales, los que más mal ganan en Colombia, como el teletrabajo para los servidores públicos del Ministerio del Trabajo, como las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esas propuestas se las vamos a hacer llegar a la señora ministra y esperamos una respuesta de ellas en cumplimiento de esos acuerdos ya suscritos el año pasado. Pues la ministra de Trabajo por los últimos días no ha estado en el Ministerio, a cargo del Ministerio de Trabajo ha estado el viceministro Iván Jaramillo, con quien se había adelantado el proceso de diálogo, las mesas de conversación y de trabajo. Varias de esas mesas se realizaron en la Procuraduría de Colombia, pero no se llegó a un acuerdo completo. Aunque se firmaron algunos acuerdos, pues no se dio cumplimiento por parte de los trabajadores, asegura el Ministerio de Trabajo, pero también la Iglesia invitó tanto al Ministerio de Trabajo como a los trabajadores a sentarse nuevamente y eso fue lo que pasó esta semana. Sin embargo, ayer no pudieron los trabajadores reunirse con una persona que tome decisiones en el Ministerio de Trabajo y por eso deciden, más que retomarla de huelga, mantenerla y aseguran que esa propuesta será enviada a la Iglesia para que la Iglesia la remita a la Ministra de Trabajo y de quien esperan una respuesta directa en los próximos días. Luisa, más detalles de estas dos noticias en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI y al regresar es... A revisión cese el fuego con las disidencias de alias Calarcá, anuncia el gobierno. Ya volvemos. Grave accidente aéreo en Nepal. Las autoridades reportaron al menos 18 personas muertas. 18 personas murieron y solo una persona sobrevivió cuando un pequeño avión de pasajeros perteneciente a Saurya Airlines de Nepal se estrelló y se incendió mientras despegaba de la capital, Kathmandú. El avión, que transportaba a dos miembros de la tripulación y 17 técnicos, se dirigía a un mantenimiento regular en el nuevo aeropuerto de Pokhara, en Nepal, inaugurado en enero del año pasado y equipado con hangares de mantenimiento de aviones. El accidente pone de manifiesto una vez más los peligros del transporte aéreo en Nepal, un país que a menudo se hace referencia como uno de los lugares más arriesgados para volar debido a múltiples factores, entre ellos su terreno montañoso. La policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo a 200 personas que protestaban frente al Congreso en contra de la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien dará un discurso ante los senadores. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirigirá al Congreso de Estados Unidos, donde buscará más apoyo a su guerra en Gaza. Además, expondrá su voluntad política de acordar un cese al fuego con Hamas, que permita liberar a los rehenes cautivos por el grupo terrorista y distribuir ayuda humanitaria en el enclave. Entre tanto, afuera del Congreso, manifestantes con pancartas y lemas, los judíos dicen al Congreso detengan el envío de armas a Israel y nadie es libre hasta que todos sean libres. Exigen que Netanyahu firme ya el cese al fuego para lograr la libertad de los secuestrados en el enclave. Ante estas protestas, la policía del Capitolio detuvo a unas 200 personas, ya que esto es ilegal. Netanyahu, en su visita al país norteamericano, se reunirá con el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, aspirante republicano a la Casa Blanca. Y en México se registró una explosión en una fábrica de tequila. Al menos cinco trabajadores murieron y otros dos resultaron heridos, luego de que un autotanque se explotara, seguido del incendio de tres autotanques, cada uno con una capacidad de 219 mil litros de materia prima. La empresa aseguró que está colaborando con las autoridades en la investigación para conocer las causas de este accidente y también afirmó que reforzará los controles de seguridad en sus instalaciones. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, afirmó que las amenazas del presidente Nicolás Maduro, que buscará la reelección en los comicios de este domingo, ya no asustan a nadie. Entre tanto, Maduro dijo que la advertencia sobre el baño de sangre en la nación caribeña si pierde las elecciones de este 28 de julio, fue una reflexión. Y añadió que si alguien se asustó por esta declaración, que se tome una manzanilla. Y en España se registra la segunda ola de calor de esta temporada de verano. El país europeo lidia con temperaturas que oscilarán entre los 40 y los 45 grados Celsius. El Ministerio de Sanidad emitió alertas amarillas, naranjas y rojas en prácticamente todo el territorio español, y ha pedido a la población extremar las medidas de prevención ante este calor. Noticia en desarrollo en CMI. El gobierno nacional está evaluando si mantiene el cese al fuego con las disidencias al mando de alias Calarcap. Así lo anunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Gerardo Aristizábal, muy buenas tardes. ¿Por qué esa advertencia del ministro? Luisa Fernanda, la advertencia la acaba de hacer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien se reúne a esta hora para tratar temas de seguridad y de inversión del gobierno nacional con 46 alcaldes de las ciudades intermedias. Son aquellas ciudades que tienen más de 100.000 habitantes como Duitama, Girardo, Duita, Gui, Soledad, entre otras. Ha dicho el ministro que entra en evaluación el cese al fuego con las disidencias que comanda alias Calarca. A raíz del incidente sucedido ayer en Antioquia, donde fueron detenidas siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección que transportaban a personas que no son parte de la delegación oficial de este grupo, al margen de la ley, que dialoga con el gobierno nacional. Dijo que el cese al fuego entra en evaluación, así como fue quitado el cese al fuego que se sostenía con las disidencias de alias Iván Mordisco, con quien ya no hay proceso alguno. Vamos a evaluar en estos tres meses y se siguen aprovechando el cese al fuego para seguir delinquiendo, pues el gobierno tendrá que tomar decisiones porque no es aceptable la extorsión, no son aceptables las amenazas alcaldes que hemos recibido denuncias en muchas partes del país y no es aceptable, lo dijimos en el momento hace unas semanas, que se sigan presentando asesinatos de líderes sociales y de firmantes de paz por parte de estos grupos. Ahora, lo que sucedió en este episodio, que es inaceptable el mal uso de los esquemas de protección para quienes están participando en una negociación con el Estado, pues será la UNP y las autoridades y la policía la que finalmente establezcan responsabilidades individuales frente a cada uno de los comandantes y de la gente de las FARC. Precisamente lo que reclaman los alcaldes de las ciudades intermedias, como el nuevo presidente de esta agremiación, el alcalde de Itagüí, es mayor seguridad para los mandatarios, pero sobre todo para sus territorios. Dice que no se compadre, que los delincuentes estén protegidos mientras los ciudadanos anden vulnerables por todo el territorio nacional. Están amenazados si no tienen esquema de seguridad, una crítica que le hacemos directamente al gobierno nacional, que tome medidas y que sea la justicia la encargada de determinar qué ocurrió con esta caravana de la UNP y por qué esas personas estaban transportando en estos vehículos escoltados. Seguridad que nos brinden a nosotros, por supuesto, pero también las herramientas para nosotros poderle brindar seguridad a la ciudadanía. Eso es muy importante. Y otro tema reiterativo en el que insiste el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es en que no está en la agenda del gobierno el tema de la reelección, a pesar de que hay voces de congresistas del Pacto Histórico que insisten en que este va a ser radicado mediante el acto legislativo en el Congreso de la República. Desde el occidente de Bogotá, Gerardo Aristizábal, Noticias Centro 1, CMI. Última hora. Noticias Centro 1, CMI. Sigue el escándalo en Antioquia por la caravana de disidentes de las FARC que fue sorprendida en una vía de Santo Domingo. Hernán, buenas tardes. ¿Qué más se sabe de este caso? Hola, Luisa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para usted y para todos los televidentes originamos esta información desde el parque principal de Bello, en Antioquia, municipio donde está ubicado el batallón Pedronel Ospina de Bello y donde pasaron la noche estas 29 personas que fueron sorprendidas en la caravana de las disidencias de las FARC en el municipio de Santo Domingo, aquí en el departamento de Antioquia. Noticentro 1, CMI, conoció que en la caravana se transportaba un menor de 17 años que al parecer fue instrumentalizado hace un año por las disidencias del Frente 36 de las FARC y que además le habían asignado labores de explosivista. Esta persona al parecer fue reclutada por alias Firu, quien es el máximo cabecilla del Frente 36 de las FARC aquí en el departamento de Antioquia y precisamente estamos en directo con el secretario de Seguridad del municipio, quien nos va a ampliar los detalles de qué ocurrió con el menor. Secretario, bienvenido a Noticentro 1, CMI. ¿Qué ocurrió con el menor de 17 años? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, buenas tardes. El menor es puesto a disposición de la inspección de permanencia una vez trasladado desde el batallón Pedro Nelo Espina. Justamente por su condición de ser menor de edad habría que iniciarle el proceso de restablecimiento de derechos. Estuvo durante toda la noche en las diligencias de reconocimiento e identificación con policía de infancia y adolescencia y con presencia también de la personería municipal para garantizar que no se le fueran a vulnerar los derechos. Una vez iniciamos este día hábil, arrancamos con la ruta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se termine de hacer todo este proceso de atención y de restablecimiento de los derechos del menor. Jurídicamente, ¿el menor ya pasa oficialmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Sí, nosotros conocemos de forma transitoria, primero por la condición del menor y segundo por el horario en el que fue puesto a disposición de la alcaldía de Bello. Realizamos esta actuación de transitoriedad garantizando los derechos, pero será potestad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de aquí en adelante continuar con el procedimiento. Secretario, ¿se conoce en qué condiciones de salud llegó el menor? ¿Qué les expresó? No tenía ninguna señal o ninguna muestra de tener afectación de salud. Llegó consciente, hablando tranquilamente, no portaba documento de identificación, razón por la cual se hizo la corroboración de la dactiloscopia y se verificó que no estaba en la base de datos como mayor de edad, por lo que se presume que este joven podría estar en el rango de los 16, 17 años aproximadamente. Es el secretario de Seguridad del municipio de Bello quien acaba de revelar los nuevos detalles que se conocen de la conducción de este menor de 17 años sorprendido en la caravana de las disidencias de las FARC. Hace pocos minutos el presidente de la República se pronunció sobre esta situación y también se conoció que en las próximas horas iniciarán las audiencias preliminares. Tres de las personas podrían quedar en libertad. En el batallón Pedronello Ospina de Bello en Antioquia pasaron la noche 18 disidentes de las FARC y 11 funcionarios de la UNP sorprendidos en la caravana. Noticentro 1CMI conoció que ya se efectuaron los protocolos con el Comité Internacional de la Cruz Roja y el CTI. Se espera que en las próximas horas los delegados visiten al personal detenido y se analiza la posible libertad de tres de ellos en las próximas horas. A través de su cuenta en X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al proceso judicial de quienes se movilizaban en la caravana. En los hechos sucedidos en Antioquia, mi gobierno, gracias al ejército, ha capturado a varios miembros del Estado Mayor Central en su desplazamiento. Los que no estaban cobijados por la medida de levantamiento de la orden de captura pasan a los procesos penales de rigor que se les adelantan y a quienes nos comprometimos a no capturar previamente por ser delegados en las negociaciones, no. Y aclaró que los otros frentes dirigidos por alias Bordisco están por fuera del proceso de paz y contra ellos continúa la ofensiva militar. Esperamos que los frentes que mantienen negociaciones dejen definitivamente la violencia y quienes decidieron el camino de la guerra sean debilitados al máximo y derrotados. Las audiencias preliminares iniciarían en la tarde. Con un dato adicional, en las próximas horas llegará al batallón Pedro Nelospina una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja y a eso se suman las delegaciones de la Organización de Estados Americanos y la ONU quienes hacen de garantes en este controversial proceso que se lleva aquí en el municipio de Bello. Desde Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias y hacemos contacto en este momento con Lady Calpa en Popayán quien se encuentra con el alcalde de Argelia, lugar en el que falleció un menor de tan solo 10 años, víctima de un artefacto explosivo. Lady, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Mucho pesar e indignación se vive en el departamento del Cauca, esto debido a los recientes hechos en el corregimiento del Plateado, en el municipio de Argelia, donde un artefacto explosivo detonó en una de las canchas sintéticas, una cancha de fútbol, en este corregimiento dejando como saldo un menor de edad muerto y varias personas heridas. Para hablar más acerca de este tema estamos con el alcalde de Argelia, Osmanduán Huaca, quien nos va a contar. Alcalde, bienvenido, ¿qué fue lo que ocurrió? Muchas gracias. Estamos dolidos, hay un drama humano en nuestro municipio. El reporte comunitario es que a eso de las 9 y 20 de la noche, el 23 de julio, cae un artefacto explosivo en una de las canchas de microfútbol, una sintética, y nos deja como resultado un niño muerto, que de verdad lamentamos y nos duele profundamente. Y una cantidad aún sin determinar de heridos, toda vez que los que se remitieron en la noche anterior fueron aquellos que observaban heridas, pero nos han ido reportando de manera sucesiva a los otros que fueron afectados por la onda explosiva y están llegando de a poco a los centros de salud de Plateado y al hospital nivel 1 de la cabecera municipal de Argelia, en el departamento del Cauca. Alcalde, usted hoy ha convocado una marcha por la solidaridad, por la paz en Argelia, en el departamento del Cauca, pero esta marcha se va a realizar aquí en el municipio de Popayán. En efecto, es que estábamos en días de trabajo desarrollando un plan de choque para poder atender las víctimas del conflicto armado de nuestra región y de nuestro municipio. Entonces, estábamos en Consejo de Justicia Transicional, hoy estamos aquí en el Gran Esnarit con Gobierno Nacional y estamos todo el equipo de la administración municipal atendiendo esta oferta institucional. Por ello, hemos convocado acá en la capital del Cauca, en Popayán, a todos los caucanos para que nos solidaricemos, nos ayuden a visibilizar lo que estamos viviendo como municipio. Argelia lo que reclama es paz, lo que reclama es tranquilidad y, sobre todo, que excluyamos a la población civil, a las comunidades y a los líderes de este conflicto armado absurdo que nada nos deja a nuestro municipio argeliano. Alcalde, las familias de las personas heridas y del niño fallecido piden esclarecimiento por parte de las autoridades sobre estos hechos que aún son materia de investigación. ¿Cómo va eso? Bueno, le he pedido en este mismo Esnarit, de manera contundente, a la Fiscalía General de la Nación para que en la inmediatez nos lleguen con actos urgentes, se determine en realidad de dónde salió este artefacto explosivo y que de esa manera podamos darle una respuesta institucional, veraz, a las familias que hoy están padeciendo este flagelo de la guerra. Hay versiones distintas de las comunidades, de la fuerza pública y de todos, pero tengo fe en la institucionalidad para que se esclarezca y le podamos decir a los argelianos y a estas familias, al Cauca y al país, qué fue lo que en realidad sucedió que derivó en la muerte de un niño inocente que lo único que estaba haciendo era practicando deporte en esta región de El Plateado. Bueno, alcalde, muchísimas gracias. Esta es toda la información desde Popayán, Cauca. Informó Leidy Capote para Noticentro 1 CMI. Leidy, muchas gracias. Y la Policía de Bogotá reveló detalles de la investigación sobre el caso del joven que resultó herido en medio de un intento de atraco. Nicolás Romero tiene los detalles de este caso. Muy buenas tardes, Nicolás. Hola, Luisa. Muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Se trata de Maldin Yair, Córdoba, un joven de 22 años que la noche del martes resultó lesionado, un impacto de bala a la altura de su abdomen cuando unas personas intentaron atracarlo. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que ya está fuera de peligro, salió de cirugía en la clínica Mederi y ya se reincorporará nuevamente a sus actividades cotidianas. Escuchemos a continuación al comandante de policía de la estación de Martires en el centro de la ciudad. Se ingresó una llamada al 123 en donde nos manifiesta que había una persona lesionada en vía pública por hurtarle su celular. De manera inmediata llegó el cuadrante y lo trasladó al centro asistencial más cercano. El día de hoy los médicos nos manifiestan que la persona está fuera de peligro y próxima a salir de este centro asistencial. Policía Metropolitana de Bogotá dispuso un grupo de investigadores criminales en búsqueda de estos delincuentes. Cambiamos de tema en este momento en la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Palacio de Líbano desde donde nos encontramos en directo se lleva a cabo la reunión entre representantes del gremio de taxis en la capital del país y la Secretaría Distrital de Gobierno y varias entidades más de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esto está en cabeza del Secretario Distrital de Gobierno Gustavo Quintero. Algunas fuentes que se encuentran en esta reunión le confirmaron a Noticentro 1CBI que a pesar de que va más de cuatro horas y cuarenta minutos tratando de llegar a un acuerdo no se ha logrado pactar algún tipo de este precisamente y es posible entonces que vuelvan las actividades de paro como las que vivimos ayer aquí en la capital de la República en las próximas horas. Estaremos muy atentos por supuesto a esa información. Por lo pronto cambiamos de tema porque a tan solo unas cuadras desde donde nos encontramos emitiendo en directo en la Procuraduría General de la Nación un grupo de indígenas que salió de la UPI. La Florida trata de tomarse las instalaciones. Lo ven ustedes en imágenes. Ya por ahora las autoridades están tratando de hacer el control a esta situación. Recordemos también que estos indígenas salieron desde la calle 80 y llegaron a la Procuraduría General de la Nación. Estaremos también muy atentos a esta información pero por lo pronto seguimos hablando del tema de la comunidad indígena en Bogotá porque desde el Consejo de la Ciudad denunciaron que la Alcaldía de Carlos Fernando Galán ha otorgado más de 27 contratos por un valor de 280 millones de pesos a líderes de esta comunidad y sería una de las razones por las cuales esta comunidad ha tratado de retener su regreso a sus lugares de origen. Escuchemos a continuación al Consejal Uzcategui del Centro Democrático. Los líderes de la comunidad en Vera que están asentados en el Parque Nacional y diferentes puntos de la ciudad de Bogotá hoy tienen millonarios contratos con la administración de Carlos Fernando Galán. Cerca de 280 millones de pesos en contratos. Por esa razón no se quieren ir de Bogotá. ¿Esos contratos qué dicen? ¿Por qué son? No, los contratan a los líderes para que ayuden diferentes gestiones con las diferentes entidades del distrito que apoyen en la gestión y el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, lo grave es que estos líderes exponen a los niños en Vera a todo tipo de vulneraciones, los tienen desamparados, abandonados, incluso muchos de ellos violentados y no permiten que las autoridades los atiendan o no permiten que los niños asistan a los colegios hasta que ellos no sean beneficiados con esos contratos. Cambiamos de tema porque en el Consejo de Bogotá también alertan a la administración distrital por el dinero que ha ingresado a este sistema de parqueo en vía en la capital de la República. Desde que fue instaurado se han recaudado 23 mil millones de pesos. Sin embargo, para su instalación se han invertido más de 32 mil millones de pesos, un déficit cercano a los 9 mil millones de pesos. Recordemos que todos estos fondos iban a aportar el fondo de estabilización tarifaria que presenta un déficit cercano a los 3,8 billones de pesos. Sin embargo, desde el Consejo se preguntan qué está pasando con los montos que están ingresando directamente a la terminal de transportes porque no estaría acorde a lo que se pensó en un principio desde la administración de la exalcaldesa Claudia López. Escuchemos a continuación el concejal Rolando González. El sistema parqueo en vía en la ciudad de Bogotá se concibió precisamente para financiar el FED del sistema de transporte en la ciudad. Y hemos visto que hoy se han invertido cerca de 32 mil millones de pesos en esta implementación del parqueo en vía en Bogotá y por el contrario sólo se han recaudado 23 mil millones de pesos. Lo que indica que hoy estamos en un déficit de cerca de 9 mil millones de pesos frente a esta circunstancia en la ciudad de Bogotá. Luego, el día de hoy, no está funcionando de manera adecuada y de manera corte el sistema de transporte en vía, el sistema de parqueo en vía en la ciudad de Bogotá. Lo que ha generado, por supuesto, este déficit y de otra forma, pues no se está llevando a cabo su naturaleza como tal. Es por lo pronto la información que emitimos desde la alcaldía de Bogotá en el centro de la capital de la República. Nicolás Romero, Noticias Centro 1, CMY.